Bueno, por 27 de marzo, 10 menos 8 minutos de la mañana, a las 10 de que da Juan Álvaro para grabar aquí en Puerto Morelos, que ahora mismo vamos a entrar a Puerto Morelos, ahí está el indicador, el día nobladete como lo estáis viendo, pero con bochorno de calor también, aquí acompañado por Adriana, por el Sergio de los Torales, y ahí nos vemos, ahora en breve. Vamos a grabaros un desarrollo de tipo estudio que vamos a ver en el mar perfectamente desde el RUF. Bueno, pues en breve grabamos desde Puerto Morelos. Aquí estamos, debajo de la Federal, vamos a girar hacia la zona de playa, que es esta de aquí, es un manglar muy grande el que tenemos delante de Puerto Morelos, por lo tanto no se puede disfrutar mucho, y qué bueno que podamos dar la opción de comprar ahí, en Puerto Morelos, es una zona que hay gente que está enamorada de Puerto Morelos, le gusta ese lugar, más tranquilo, menos turístico, pero no deja de ser bonito, pues ahora tenemos como dos kilómetros así, más o menos de carretera, todos los dos y medio. Son tres kilómetros los que hay desde la Federal hasta la zona del mar. Y ya veis que viene gente caminando, qué buen paseo se dan. Cuando llegamos aquí a Puerto Morelos, vamos a llegar a la última calle y ahí vamos a girar a la derecha, ¿o es aquí? Es aquí. Ah, aquí, bueno. Es aquí. Como estamos en la tercera calle. Se llama Alus 33 en el desarrollo. Vamos a conocer su ubicación, que está por aquí al lado. Estamos a 550 metros desde que hemos desviado hacia más o menos donde está el desarrollo, aproximadamente. Está bonita la carretera para llegar al desarrollo, muy bonita. Bueno, esta es la rotonda que nos decía Adriana. Vamos tirando toda y bajamos hacia el mar. Y ya estamos aquí, ya estamos en el desarrollo, es esto de acá. Justo a esta esquina de aquí. Vamos a ver si dejamos el carro aquí al lado. Acabo de ver aquí porque te vienes de dar un paseo de la playa, ¿no, Álvaro? Aproveché para ir a ver un poquito de la playa. Mira, estamos delante del puerto de Puerto Morelos, que yo nunca había llegado hasta aquí. El desarrollo, donde veis ese contenedor amarillo, en esa esquina tenemos el desarrollo, está justo 100 metros de acá. Y luego, si quisiéramos ir a una playa cercana, pasamos por aquí, por esta callecita, y hay diferentes restaurantes que son como Big Club. Y en esa calle vais a tener ahí, justo por ahí delante, vais a tener entrada a la playa. Y nada, bueno, si queremos llegar a lo que es el centro del pueblo, son 7 minutos andando. 7 minutos, lo acabo de caminar. Y si queremos ir a alguna playa más cercana, pues 4 minutos, 3 minutos. Sí, y aparte digo, el proyecto va a tener un área de Beach Club con un restaurante que está del otro lado del faro. Van a ser como unos 10 minutos tal vez caminando. Pero bueno, tienes la facilidad de que tienes ese acceso, pero como dices, hay aquí a 4 minutos restaurantes con acceso a la playa. No hemos presentado el nombre del desarrollo, ¿cómo se llama exactamente? Se llama Alush 33. ¿Lo de 33 tiene algún motivo? Pues tiene lo que ver con el tema de los desarrolladores que vienen de Cuernavaca. Es un número que a ellos les hace mucho sentido. Y pues Alush ya sabes que es el de los duendes mayas. Sí, de los duendes mayas. Bueno, pues estamos aquí, tan cerca del puerto, que desde el desarrollo vamos a ver el mar perfectamente, sobre todo de las áreas comunes, ¿no? Sabes que uno de los puntos importantes de este proyecto es que las 44 unidades tienen vista hacia allá. Hacia allá. Y entonces desde el nivel 2 ya tienen un poquito de vista hacia el mar. Y obviamente 3, 4, 5 y 6 va mejorando. Va mejorando la vista. Tiene 6 niveles de departamentos entonces, y luego el roof. Son 7 niveles más el roof top. Oye, pues qué bueno. Nos vamos a acercar a la ubicación. ¿Tenéis aquí alguna pantallita que podamos enseñarles lo que son los renders y eso de cómo va a quedar? Sí. Porque ahora mismo le vamos a enseñar el terreno. No hay nada. Exacto. Mira, ahí está el camper. Déjame ver si está ahí todo instalado. Sí, porque es como una oficina de ventas, ¿no? Exacto. Porque si viene aquí algún cliente le podéis hacer el apartado y ya puede irse con el departamento bloqueado. Exactamente. ¿Va a volar el drone? Mira, el chaval nos va a echar una mano, que nos va a volar el drone. Qué bueno. Con este aire tote. Sí, porque está haciendo bastante aire. Que es día más raro que hemos tenido estos dos últimos días, más este también. Sí. Al día de esto, que está nublado, pero no llueve. Oye, mamá. Y hace calor. Y hace calor. Y hace calor. ¿Has visto? Sí. Dime. Pero has visto, ¿no? ¿El qué? Es que necesito que pare para que veas. Es que no me lo quería decir así tan claramente, pero resulta que tenemos los militares aquí delante y parece como si fuera un impedimento que volara el drone por ahí, porque ya sabéis que en las zonas oficiales pues no les gusta que les graben, ¿no? Entonces lo que va a hacer Alex va a ser grabar el desarrollo, se nos va a bajar un poquito por aquí y va a girar un poquito a la izquierda para irse a la zona del mar. Pero desde aquí ya vamos a ver qué vista tiene. Este es el terreno. Vamos a conocerlo. Un poquito. ¿Ya empezó la obra, Álvaro? Apenas se están limpiando el terreno, Paco. Ya desde hace un ratito lo limpiaron y están con todos los preparativos. ¿Para cuándo se esperan entregarse? Diciembre del 2025. ¿Diciembre del 2025? Exactamente. Ah, pues no tanto. Bueno, es como unos 20 meses aproximadamente. Ahí tenemos un render con el pool, fíjate tú el render, qué bonito. Con su piscina y tipo Infinity viéndose el mar, que eso sí es real porque estamos tan cerca que desde esa altura se ve el mar así. Y sabes que uno de los puntos muy importantes del proyecto, de esa alberca en particular, es que el terreno son 50 metros lineales, paralelos al mar. Entonces la alberca en el rooftop va a tener 48 metros lineales. Prácticamente casi todo, cuidado con ese carro. Chaval, te dejo ahí con tu vuelo de dron. Claro, aquí, a ver si me entiendes, tenemos otro roof, otra fotografía, otro render. Justo aquí lo tenemos. Y lo que nos decía Álvaro, que de parte a parte, pistas al mar, como tiene que ser. Y ese es uno de los fuertes cuando vamos a hacer un desarrollo. Bueno, ¿ya cuánto hay vendido en este momento? Apenas empezamos la comercialización tres semanas atrás. El día del lanzamiento fue hace tres semanas y tenemos al día de hoy como unos seis apartados en el proceso de cerrar. Total, que estamos en buen momento con los mejores precios, los mejores descuentos. Precio de salida, exactamente. Exactamente. Oye, estoy viendo muy bonito el departamento por dentro, pero ¿cómo se entrega? Bueno, estos departamentos se van a entregar equipados. El equipamiento es, ya sabes, el aire acondicionado, la estufa, la cocina integral, closets, aires acondicionados. ¿Y el baño completo también? Y el baño completo, sí. Lo único que no va a incluir son los muebles. Me gustó la carretera para llegar, hemos venido por allá. Esta es la rotonda, justo en la rotonda tenemos este terreno. ¿Donde la entrada principal, en qué zona va a estar? ¿Por aquí o por la parte de atrás? Por acá. ¿Por acá se va a hacer? ¿Tendrá aparcamiento? Va a tener algunos cajones, no asignados, pero sí va a tener algunos cajones de estacionamiento. Mira, aquí están como creando algo, debe ser para hacer un departamento de muestra o algo así. Para los showrooms, exacto. El showroom, ¿no? Porque como veo que tiene como una habitación, bueno, todo lo que necesiten para que se les explique bien. Aquí parece que van a ser como una especie de monumento. Sí, fíjate que el desarrollador va a tratar de, en toda esta zona, como que poner algunas cosas que ayuden a la vista del, no solo del proyecto, sino de esta zona de Puerto Morelos. Estamos muy llenos de selva, ya he dicho viniendo hacia acá que estamos rodeados de manglar. Ahí ya más para atrás no se puede edificar, es todo terreno protegido. Exacto. Aquí no vamos a tener grandes desarrollos, van a haber específicamente poquitos. No es una zona súper turística Puerto Morelos, eso hay gente que lo agradece. Sí. Y más de uno que sigue el canal me ha preguntado más de una vez, oye, en Puerto Morelos no tienes algo para ofrecerme. Pues aquí lo tenéis. Aquí tenemos a Luis. Y sí, fíjate que toda esa parte de atrás es un manglar. Si haces la toma de dron, vas a ver la extensión de un manglar que es bastante amplia. Entonces toda esa zona jamás vamos a tener absolutamente nada construido. Entonces el proyecto va a tener una vista hacia el mar, pero también hacia el manglar. Increíble el tema este. Oye, los departamentos me he fijado que no son grandotes, pero tampoco son pequeños. Tienen una medida diría que ideal. ¿Por qué? Porque más de uno cuando viene a vacacionar, pues se queda a vacacionar largo plato. Puede ser de mes a tres meses o más. Y a otras personas les da por vivir porque ya es su edad de jubilación. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados tienen esos departamentos? 44 departamentos de 48 metros cuadrados. Que hablando de un estudio, pues es un estudio amplio, digamos. No está tan chiquito y tiene la distribución bastante interesante. Solo hay dos prototipos o dos tipologías. Los dos son estudios. Uno que tiene la cocina entrando y el otro que tiene la cocina del lado de la ventana, digamos. ¿Del lado de la terraza? Exactamente. Bueno, pues está interesante. Ahí para que elijan qué prototipo quieren. Porque todos tienen la dirección de subterraza hacia allá. Entonces, ¿en la parte de acá qué van a tener? ¿La parte por donde entran? Es la parte donde salen las puertas para entrar y los pasillos, ¿no? Donde subes las escaleras o el elevador mismo. Ah, pues está muy bien. Muy interesante. Vamos a irnos para allá con los chavales otra vez. Porque ya veis el ruido de la obra, de lo que están trabajando. Pues se nota. Hay diferentes carteles por todo con el desarrollo. Mira, ahí está el, digamos que el render de cómo se va a ver el edificio. Vamos a grabarlo. Pero acordaros, ahí estamos trabajando con el vídeo para que nos contactéis. Con los mejores descuentos, mejores precios. Porque Álvaro trabaja con la empresa. Trabaja con la empresa que son los precios del desarrollo que no se van a cobrar nada más. Simplemente os estamos dando una información importante. Y voy a grabaros algún render por acá. Por ejemplo, este render que os voy a poner ahora es el del edificio. ¿Cómo va a ser el edificio? Así lo tenemos. Oye, por los lados habéis puesto esta vegetación para llamar la atención, ¿no? Sí. Que queda muy bonito. Y si te fijas en medio, hay un cuadro más grande. Ese va a ser el salón de yoga. ¿La zona de yoga va a ser esta? Sí, todo ese cuadro. La parte de arriba es la piscina que estabas hablando, que ocupa el edificio de parte a parte. Con sus palmeras arriba, con sus camastros. ¿Qué más tenemos ahí arriba? Vamos a tener un salón de póker. Salón de póker. De póker, sí, exactamente. Ah, mire, ¿por dónde? Vamos a tener un sky bar, obviamente. ¿Fíjate que es un gym? Todas las amenidades las hicieron, digamos que pensando en un tipo de cliente, que es el que normalmente viene aquí a Puerto Morelos, que es un cliente americano-canadiense, normalmente retirado, que busca como que ese tipo de cosas. Entonces, por eso lo están haciendo de esa forma. Y hay mucho, o la proyección habla de que estos departamentos se van a rentar más, como por largo plazo, que vacacional. Pero por los mismos turistas americanos y canadiense que vienen acá a pasar seis meses. Fíjate que aquí tenemos cómo se vería el departamento tipo estudio. Ya desde las últimas plantas se vería esa vista al mar, como se está viendo ahí en el render de arriba. En el cual, ya veis la amplitud que tiene también, la parte de la cama ahí al final en este. En este otro sería el principio de la... No, este es el mismo, porque hay dos modelos. Ese es el mismo visto del otro lado. Exactamente. Cuando tú ves la cocina, acordaros, en este vemos la cocina aquí, en el otro, donde está la cama estaría la cocina. Y a la izquierda tendríamos el sofá para estar sentados, ¿es así? Exacto, sí. Y si necesitas tener más gente en el departamento, pues el sofá lo pones cama y ya está. O sea, todavía hay opción, Paco, de que, como ves, va a iniciar la obra o está en el proceso de inicio. Si algún cliente dice, oye, yo quiero dos recámaras, pues todavía se pueden unir y ver la forma de diseñarlos. Estamos abiertos a eso todavía. He visto los precios y me parecen interesantes los precios para la zona donde estamos y los metros cuadrados que estáis ofreciendo. No solamente los metros cuadrados, sino las amenidades también que estáis ofreciendo. Me ha parecido muy correcto el precio y atractivo. Yo estoy seguro que ahora al principio de obra como que dudan un poco, pero luego, cuando ya está más avanzada la obra, que suben los precios cuando quieren meterse. Ya sabes que eso es lo que nos pasa normalmente con los inversionistas. Pero bueno, el proyecto está aquí. El constructor es realmente alguien confiable. Ya lo hemos analizado muy bien antes de lanzar el proyecto. Y déjame decirte que este proyecto o esta torre es solo el inicio del proyecto completo. Va a haber cinco torres más hacia allá. Hacia allá. Vamos a tener... Pero no se van a poder entrar de una a otra torre, sino van a ser individuales. Individuales, sí. Cada una con sus amenidades. Ahorita solo estamos comercializando la torre 1 y más en el futuro. Va a haber tenido un plan de cinco o seis años. Si estamos en la torre 1, yo creo que es el mejor precio porque la torre 2 tendrá un incremento de precios. Definitivamente. Y la torre 3 más aún y así seguiremos, ¿no? Exacto. Entonces, les podemos decir que ahora mismo que esté interesado en Puerto Morelos, que no lo dude. Que se ponga en contacto con nosotros, que le vamos a hablar. Va a apartar, ya va a tener bloqueado su precio. Todo listo. Y las formas de pago, tenéis tres formas de pago, que las vamos a hablar luego. Antes de ello, ¿desde qué precio tenemos inicial? Los precios más económicos deben ser los de la parte de abajo, ¿no? Desde 3.8 millones de pesos o 209 mil dólares, que son los precios, digamos, en pesos y en dólares. Ese sería el precio de salida del departamento. Hasta... Pues llegan a los 4.2, 4.3, ya los niveles más arriba. Tampoco es tanta la diferencia, por lo que veo, ¿no? No, no tanto. Bueno, vamos a parar un poquito porque me quiero dirigir a Ale para ver si nos graba también un poquito Manglar. Está ahí. Ya está volando el drone. Os voy a poner el vuelo de drone, los renders. Les voy a poner ahora el vuelo de drone, los renders, cuando lo aterrices y seguimos hablando. ¿Qué te parece? Órale, perfecto. Bueno, chaval, estaba hablando con Álvaro y también me pide que les enseñes un poquito el tema este del Manglar, para que vean la vista que tienen hacia el Manglar y la vista que tienen hacia el mar. ¿Te parece? Ok. Está confirmando Ale que desde la segunda planta ya se empieza a ver el mar, como lo dijo Álvaro. Ahí vamos a aterrizar el drone. Fijaros muy bien la zona donde estamos, cuando veáis el vuelo de drone y los renders, eso os va a aclarar mucho. Y ahora seguimos grabando, aquí hablando con Álvaro. Os pongo el vuelo de drone y los renders. En este emocionante viaje, pausamos el video para dar paso a Alex y su drone, quienes nos llevarán a las alturas para mostrarnos la belleza incomparable de Europa desde una perspectiva única. Acompáñanos en este viaje aéreo y descubran la majestuosidad de este continente desde lo más alto. Prepárate para quedarte sin aliento. ¡Suscríbete al canal! 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 y comunícate con nosotros al número que aparece en pantalla. Paco te atenderá y te dará todas las opciones y alternativas para que encuentres la propiedad de tus sueños. Te esperamos. Bueno, pues ahí tenéis el precio, por ejemplo, que nos estaba hablando aquí Álvaro hace un momentito. Oye, para darle más valor, ¿qué me estabas comentando de la zona, de la ubicación donde estamos? Sí, mira, la verdad es que Puerto Morelos está justo en el medio entre Cancún y Playa. Entonces tienes una buena ubicación. Tienes a 15 minutos máximo el aeropuerto internacional de Cancún, que también tienes que a unos 10 minutos el nuevo outlet, que es uno de los más grandes de Latinoamérica. Entonces tienes el shopping cerquísimo. Oye, ¿y la estación del tren Maya dónde la tenemos? Bueno, la estación está muy cerquita, igual está como a 10 minutos, que de hecho ya está funcionando. Exactamente. Puedes irte de aquí hasta Cancún o de aquí hasta Playa. Parece que ya está funcionando. Entonces tenemos también acceso a esa parte. Y pues me parece que una de las cosas a resaltar del proyecto, Paco, es que adicional al edificio tenemos ciertos convenios que el desarrollador ya ha hecho para beneficio de los huéspedes y de los propietarios, ¿no? Que es uno con un club de polo que está aquí muy cerquita. Es el club de polo El Rey. Entonces ahí tienes el tema del deporte, del polo. Tienes todo el tema de equitación o equinoterapia. Todo lo que tenga que ver con el tema de los caballos, ¿no? Ahí tienes eso y tienes la ventaja de poder irla a hacerlo. Tenemos convenio con el club de golf de Corazón, el Coyote. Entonces también si hay algún prospecto o algún interesado que le guste el golf, bueno, tienes el convenio ahí para tener un precio preferencial. Tenemos la Marina El Cid también, ¿no? Para el tema del que le guste el bote, pues aquí cerquita lo tenemos. Y bueno, son una serie de convenios que ayudan o, pues sí, básicamente ayudan al que se va a hospedar aquí a tener diferentes cosas para hacer, ¿no? Prácticamente. No, y también tenéis algo importante. Por ejemplo, no es convenio, pero yo ahora cuando me bajo por aquí a la izquierda, me voy ahí a la izquierda, cualquier restaurante que hay ahí a la izquierda tiene vistas al mar, pero no solamente vistas al mar, tú puedes bajar al mar y bañarte. Exacto. Y eso lo tienes aquí al ladito, por ejemplo, el otro día estuvimos desayunando ahí y unas vistas excelentes, me encantó. ¿Qué más les podemos decir? Pues me gustaría que resaltar las amenidades ya, a ver si te acuerdas de ellas de todas, si no, no pasa nada, ahí la información cuando se la enviemos. Amenidades que tenemos en el Desarrollo Alus 33. Principalmente es el rooftop donde está la alberca, que te digo que es una, un 48 metros lineales de alberca con vistas hacia el mar. Esa digamos que es la principal y va a ser una de las albercas más grandes de lo que hay hoy en Puerto Morelos. Tenemos el Poker Room, tenemos el salón de yoga, tenemos gimnasio, tenemos elevador y me parece que eso es, bueno, evidentemente el área de Camastros, el Sky Bar, para que tengas ahí servicio. El aparcamiento. El aparcamiento aquí también. Espera un momentito. Estamos en las oficinas que tenemos aquí al lado del terreno, por fin, porque pensábamos que no íbamos a poder poner los renders, pero sí los podemos poner, así Álvaro nos puede explicar. Y no importa ni que gire la cámara porque como tiene el micrófono, pues se te oye perfectamente. Bueno, pues aquí estamos viendo, como dijiste, el edificio, la parte que desde el segundo nivel que ya se empieza a ver el mar, toda esta parte de aquí vais a tener vistas al mar. Todos los departamentos tienen vistas al mar, el área de yoga que me comentabas, que la tenéis aquí, en este hueco, habéis dejado un hueco ahí, más que nada también para llamar la atención un poquito, ¿no? Sí, pues llego de vegetación y con una caída de agua. Esto va a ser una caída de agua para el sonido y... Y luego toda la parte de arriba del roof, en las áreas comunes, con la piscina Infinity, grandísima, con vistas al mar. El amanecer se va a ver estupendo desde ahí. Camastros, ¿qué más tenemos ahí en el roof? Vamos a tener el aire de bar, pero yo creo que lo... Al resaltar, resaltar es esa alberca. La verdad es que va a tener una vista increíble hacia el mar y estar metido ahí en el día, con una buena cervecita, está súper cool. Que tengamos árboles ahí arriba, que tengamos la subida del ascenso para que no te moleste desde tu departamento. Y los laterales estos también hay que resaltarlos. Está muy bonito. ¿Me pones otro render? ¿Le hablamos un poquito? Sí, sí, sí. Mira, este es el lateral que estábamos hablando. Bueno, y la cascada la tenemos por acá, si subes un poco para que vean la cascada, va a quedar muy llamativo. Muy bonito. En la parte de aparcamiento no va a ser mucha, pero bueno, algo podrán dejar. Ahí tenemos un espacio, pero también hay unos... hay 18 que están en la parte de abajo. ¿18 de abajo? O sea, el edificio va a ser como elevado y en la parte de abajo va a tener ahí unos cajones. Ah, ok. Eso es importante. 18 está muy bien, ¿eh? Fíjate otra visión que tenemos del roof. Bonita, ¿no? Lo que sigue. Ver este agua y luego el azul turquesa allí delante. Más el verde que tenemos aquí detrás. También cama melinesia, por lo que veo, casi. Sí. Y ducha. Necesitas ducha y baño arriba también vamos a tener ducha. También va a contar con esa parte. Aquí está, por ejemplo, el bar. Oh, sí, el pool bar. Que tenemos aquí, pues ya sabes, dentro de la piscina te puedes tomar lo que sea con tu barrita y disfrutar de tu baño. Exactamente. Y esas son todas las amenidades que va a tener. Aquí tenemos las amenidades. Ya no trabajamos con la memoria, ya lo estamos viendo. Cuarto de yoga, roof garden, infinity pool, pool bar, gimnasio, casetas de seguridad. Eso es importante, ¿eh? Porque más de uno que viene a comprar quiere tranquilidad. Y aparte, Puerto Morelos es muy tranquilo y muy seguro. Ajá. El wifi, elevador, wifi para que trabajes con tu ordenador desde las mismas amenidades. Marcas, camastros, baños, regaderas, arealizador, te prende. Eso significa que si tienes un animalito, sin ningún problema lo puedes tener, ¿no? Lo puedes tener aquí adentro, sí, exactamente. Qué bueno. Pues ya habíamos visto las amenidades. Luego la ubicación, que la habéis visto con el dron. Estamos en esta esquina, al lado de la rotonda. Todo esto es manglar. Estamos a tres cuadras del mar, que aquí el mar no se ve como es exactamente. No se ve tan bonito. Es mucho más bonito. Y esta es la parte del centro de la población de aquí, del puerto, donde está el faro, este famoso que tenemos un poco ladeado. Y ahí están un poquito de las distancias que hablábamos, por ejemplo, al aeropuerto, al tren Maya, a la marina que está aquí cerquita, al outlet. Sí, ahí iremos luego con los chavarotes para que disfruten el outlet, ya lo verás. Y bueno, aquí están los renders del gym. Que va a tener igual vista. Este gym se ve muy bien, muy bonito. Va a tener vistas al mar también el gym, entonces. Exactamente, sí, sí, sí. Está increíble. El yoga nunca hablábamos. Sí, y aparte de que tú veas las personas haciendo yoga, el sonido de la cascada de agua. La caña de agua así va a estar muy relajante. Pues va a tener en su espalda. Y ese es el salón de póker. Bueno, para que se entretengan, para que estén relajados ahí, con esa vista al mar. Fíjate que lo que caracteriza mucho este proyecto es que todo tiene una vista hacia el mar. Hasta el gym, el pokeroom, el yoga room, el roof. Evidentemente los departamentos también la tendrán. Y aquí está el layout de cómo van a ser esos departamentos. Pues fíjate tú, este es uno del tipo, un tipo, en el cual la cocina sí que está al lado de la terraza. Aquí se puede ver la cocina. Exacto. Y justo cuando entras tienes el baño, el closet, la cama y aquí enfrente de la cocina el sofá también. Ese es el modelo que estábamos hablando. Pero sin embargo la foto no pertenece a ese modelo. Sí, es el otro modelo. Pero son 48 metros cuadrados. Exactamente. Muy buen tamaño para hacer una unidad tipo estudio aquí en Puerto Morelos. Digo, desde 3.8 millones de pesos. En caso de que sea necesario, yo por ejemplo me compro un departamento, ya sé que me lo dais equipado, ya lo hemos explicado. Pero necesito muebles, vosotros me podéis ayudar un poco. Porque a veces vienen personas con muy poquito tiempo, necesitan una pequeña ayuda. Sin ningún problema. Vamos a tener un paquete de muebles. Ahorita todavía no lo tenemos disponible porque falta mucho tiempo para la entrega. Pero ya en breve lo tendremos ya en el drive para que la gente lo pueda ver y tú lo puedes ofrecer también a los clientes. Y en caso necesario de que necesiten apoyo con la renta, ¿les podrías apoyar? Bueno, el desarrollo no va a contar con una administración tipo Condotel. Es una administración libre, pero evidentemente tenemos los contactos para poderle facilitar dos, tres opciones a las personas. Muy bien. Vamos a bajar otra vez más. Y ahí termina el brochure. Ah, perdona, ¿este es el otro? A ver. No, es el mismo, es el mismo. Ah, ok. Lo que pasa es que el otro modelo, habría que pegarle un vistazo a ver si lo podemos enseñar. Está buscándolo, voy a parar un momentito. Otro modelo de departamento tipo estudio, de 48 metros también, donde entramos por la puerta, tenemos el baño, el closet, aquí la cocina y al final tenemos la cama con la terraza. Ahí se puede ver en la otra forma de departamento. Tú puedes elegir si quieres la cocina aquí o la quieres aquí, si quieres la cama aquí o la quieres aquí. Exacto. Esta es prácticamente la única diferencia que vamos a tener. En kilómetros cuadrados, por lo tanto, solamente la diferencia en precio va a ser dependiendo de la ubicación en el desarrollo. En el SIS, el nivel justo es el único que va. Luego, si, bueno, aquí se puede ver la vista con la cocina ahí detrás y la cama aquí cerca de la terraza. Lo que podemos hacer es enseñarles ya la lista de precios y cómo están los apartados, ¿te parece? Claro que sí, vamos para allá. Bueno, aquí tenemos dos temas de terraza, de lo que es de largo la terraza. Por lo tanto, las terrazas yo las calculo de nueve metros aproximadamente, ocho metros y pico. Y ahora sí, ahora ya nos vamos a los precios. Vamos a resaltar ese tema. A los precios. Poner ahora mismo la lista de precios. Acordaros, acaba de salir el desarrollo, ya tenemos tres apartados. Aquí se puede ver qué unidad es, qué nivel está esa unidad, los metros cuadrados interiores, los metros cuadrados de terraza, que estos son los que vemos por arriba, que os decía cerca de nueve metros. El total de construcción que tú vas a comprar y las formas de pago. Esta es la clásica, 30-60-10. Esta te ayudan un poquito, 30-50-20. O esta, 30-40-30. 30-40-30, por ejemplo, es enganche 30, 40 durante la obra, 30 al final de obra. ¿Qué diferencia hay? Que este es el precio más bajo que te pueden ofrecer y luego, según tu forma de pago, se sube un poquito el precio. ¿Es correcto lo que estoy comentando? Correctísimo, Paco. Ya te la sabes muy bien. Y hablábamos ahí de que si hay algún cliente que quiera poner más enganche, pues podríamos ahí negociar algún ajuste en el precio exactamente. Muy bien. Pues vamos a ir subiendo de niveles porque, por ejemplo, yo estoy interesado a partir del tercer nivel por las vistas al mar. Entonces aquí ya vemos que lo más económico, la diferencia es pequeña, ¿lo veis? Lo tenemos desde 4.040.000 pesos, 4.100.000 y pico, 4.195.000, porque ya hemos subido aquí al quinto nivel. Este es del quinto nivel. Total que... Y esa es la otra torre. Esa es la torre de agua. Bueno, empezaremos en planta baja, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y prácticamente viene a ser lo mismo con los precios. Y a medida que tu forma de pago es diferencial, porque quieres pagar un poquito menos durante la obra, pues se te va ampliando el precio. Pero, si tú puedes pagar más de enganche, como ha dicho Álvaro, ahí lo dejamos para que hagas una negociación y puedas buscar tu descuento. Bueno, Álvaro, pues, ¿qué les podemos decir? El enganche, bueno, el apartado, ¿con cuánto lo hacemos? 1.000 dólares o 20.000 pesos, es el apartado que pedimos, así que... Con eso conseguimos bloquear la unidad, porque a medida que vayan vendiendo se van a subir los precios, ya sabes, estamos en zona de plusvalía. Exacto. A día de hoy, que estamos en día 27 de abril, de marzo, perdona, de marzo, tenemos estos precios, pero en abril a lo mejor sube un poco, en mayo y durante la obra, ¿no? Y es importante comentar que es el precio de la lista cero, no ha tenido ningún incremento. O sea, el proyecto salió hace tres semanas aproximadamente y esta es la primera lista de precios. ¿Tú cuánto calculas que va a tener de precios si queda alguno a la venta de cara al momento de la entrega? O sea, yo creo que del 20 al 25.000. Entre un 20 al 25% de incremento seguramente tendrán. Sin exagerar. Sin exagerar, exactamente. Porque normalmente cuando un desarrollo está muy bien ubicado como está este, el incremento suele ser de 35 aproximadamente. Sí. Pero bueno, pues yo creo que con esto que acabamos de comentar, Álvaro, no sé si quieres agregar alguna cosita más. Pues que estamos aquí súper pendientes para poder platicarles, darles información, darles más detalles. Y encantados de ir platicando con tus viewers. Sí, pues muchas gracias por atenderme y por este desarrollo que les va a animar a Mate 1. Perfecto, Paco, un placer como siempre. Nos vemos. De la oficinita donde hemos estado grabando con la pantalla. Le estoy diciendo a Álvaro que me acostó, bueno, que me acompañe, que me acompañe a algún desayuno. Comenando. Y a uno de los restaurantes que tenemos aquí al lado, que nos sorprendió el otro día, vamos a repetir. Y bueno, pues ahí nos vemos. Estamos volviendo otra vez a la carretera principal para bajar hacia lo que es la playa, lo que es el pueblo de aquí, de Puerto Morelos. Porque, por no ir andando, porque podíamos ir andando, pero luego dejamos el carro lejos, ¿no? Entonces me estoy yendo por acá, porque a nuestra derecha más o menos está ese restaurante. Ya lo hemos pasado hace ratito. Entonces vamos a ir por aquí, por donde la circulación nos permite. Y más de uno de vosotros no conoce Puerto Morelos, pues os puedo decir que esto básicamente era una población solamente de pescadores. Y poco a poco se ha ido integrando a lo que es el turismo. Pero que sigue manteniendo esa parte de pescadores y de esa parte de tranquilidad. Ya os recomendé pegaros un tour aquí también en las barcas. Las barcas son espectaculares. Sí, voy por ahí abajo. Esta es la plaza. Aquí tenemos ya el mar, ahí delante. Y justo a la izquierda estaría el faro. Tal como llevamos este cambio en delante, voy a girar a la derecha. Pero si me deja. Ahí se puede ver el mar. Tenemos una recife ahí enfrente, por lo tanto aquí las playas sufren mucho menos. ¿Veis donde rompen las olas? Bueno, con la cámara seguramente no lo veis bien. Vamos a seguir andando por acá. Todas estas zonas son de restaurantes. Y estos restaurantes te puedes ir si quieres desde el mismo restaurante a bañar. Hoy vengo preparado con bañador. Porque mi baño me lo voy a dar sí o sí. Y nos vamos a parar en Muelle 11, que me sorprendió mucho. Le quiero mandar saludos a Ramón Grau, que fue el que nos lo presentó. Buena gente eres, chaval. Y hay que encontrar dónde dejar el carro por aquí. Está un poco más adelante. Entre más vayamos hacia allá, más cerca estamos del desarrollo. Bueno, pues seguimos paseando. Es este de aquí. Este que veis aquí. Muelle 11 pone en la puerta. Este es el restaurante que vamos a entrar. Muy bonito. Por aquí voy a buscar dónde dejar el carro. Aquí vamos a entrar. Bueno, pues estamos llegando. Ya dejamos el carro por aquí delante. Estamos llegando aquí a lo que es la entrada. Así se llama. Muy recomendable para desayunar y hasta para comer. Si quieres aquí para bajar luego a la playa. Ya veis que bonito es ahora al entrar. Parece una finca. Buenas. Vamos para adentro. Y vamos a ver si tenemos suerte. Y hay mesa con vistas al marco. Creo que sí. Tenemos suerte. Y la música que tenemos ahí puesta. Estoy grabando con la GoPro. Ya dejé la Action 3. Por lo tanto no tengo un micro puesto. Buenas. Buenas. Yo creo que en aquella mesa de ayer al final. Voy a grabarles un poquito de la vista al mar. ¿Te gusta esta? Aquí o ahí. La que quiera Adriana. ¿Cuál quieres tú Adriana? Yo elegí esta, ¿no? Sí, si quieres esta. Sí, está bien. Oiga el baño. Gracias. Voy a grabarles un poquito más de esta vista. Me acuerdo de ti Ramón. Qué bueno, qué bueno el desayuno que estuvimos aquí teniendo contigo. Mira, ha llegado algo de sargazo. Lo están recogiendo ahí. Qué bueno que lo recogen. Luego vamos a ver cómo está la otra playa de allá. Y no solamente el sargazo, también está mezclado con pasto. Ahí hay pasto marino y se ha mezclado el sargazo con el pasto marino. Y ahí lo van sacando con carretilla. Ya veis que trabajan bien. Dentro del agua no se ve nada de sargazo. Eso es muy importante. Y estos muelles son de pescadores. Y a veces cuando vienen a la parca, de hacer su tour, de salir de pesca. Que aquí puedes salir para hacer el orque también. O buceo. Pues los pelícanos vienen a ver si les dan las vísceras de los peces que han pescado. Y me encanta ver los pelícanos ahí en el muelle. Bueno, pues con esta vista vamos a desayunar en esa mesa. Espero que Álvaro también se nos acerque aquí y nos acompaña. ¿Veis? Esto es lo que decía. Bajar por aquí, por esta escalera. Y directamente puedes ir a un camastro y bañarte en el agua, que está preciosa. Y acordaros, el desarrollo está ahí, donde está el puerto. Enfrente. Tendréis que andar como 200 metros, 300 metros para acá. Para llegar aquí. Ya sale algo de sol, que bueno, también. Porque ya sabéis que el sol alimenta el color del agua. Bueno, pues me voy para ver qué pido de desayunar. Seguramente voy a pedir huevos motuleños. Me encantan. Aquí, Fernando, que estás de vuelta en Ciudad de México, pues aquí estoy con los huevos motuleños. Se ven excelentes. Los demás también no les ha llegado nada. Ahora lo grabaré. Pero mira qué vista tenemos de al mar. A ver qué ha pedido el chaval. ¿Cómo se llama lo tuyo? Aquí tenemos el otro plato, que no sé si para Adriana o para... Ranchero. Ah, mira, huevos rancheros. Ranchero. Que hay un poco de pan y sal de la panera. Muchas gracias. Imagínate estar aquí desayunando como estamos con estas pistas. Es una maravilla. Otra característica. Lo tuyo, ¿cómo se llama, Álvaro? Chilaquiles. Chilaquiles. Qué rico se ve. Otra característica que tiene Puerto Morelos, ya lo he dicho antes, pero fijaros dónde rompen las olas. Tenemos aquí una recipe. Esa recipe hace, primero, que el sargazo no entre con esa facilidad. Lo segundo, es que no vienen olas grandes. Porque rompen allá, entonces no da tiempo de hacer las olas otra vez. Sino que el mar está movido el día de hoy, pero el oleaje no es grande, no es fuerte. Entonces, la arena que tenemos aquí no sufre tanto. Bueno, pues vamos a empezar a comer un poquito. A ver, a Sergio, que lo han traído. Luego, Benedito. Muy bien. Bueno, aprovecha todo. Pues otra vista al mar, porque ahora nos vamos a meter en la playa en breve. Nos vamos ahora, ya hemos terminado el desayuno. Álvaro ya se fue, que tenía que hacer una visita a un cliente. Y nos despedimos de aquí. Muy recomendable. Mira el rosadito que hemos visto aquí. Lo vamos a atacar de ahí, porque si no, lo vamos a atropellar con el coche. Allí lo está echando la plantita. Para que tenga buen alimento. Ya cayó, ya cayó abajo. La tiraste hasta abajo. Bueno, nos vamos. Vamos para la otra parte, para la zona de la izquierda, desde el centro. Ahí nos vamos a bañar. Esta es la plantita. Por aquí venden unos helados que están bien ricos. Ya quitaron la heladería, ¿eh? No, ahí sigue. No, esta es una, pero la otra. No, la otra ahí sigue, tranquilo. Sí, sigue. ¿Sigue? Sí. Ah, qué bueno. Y aquí en Puerto Moreno tenéis muy buenos restaurantes. Vi la cúpula donde estaba la ladería y ahí sigue. Muy bien. Vamos a ver qué tal está esta parte de la izquierda. Ahí al ladito aparcamos y nos vamos para el mar. Aquí venimos habitualmente, ¿eh? Cuando venimos a Puerto Moreno nos quedamos por esta zona. Aquí también te pueden vender un tour para hacer snorkel o pesca. Tienes que acordar un precio. Mira el dinoceronte que tenemos aquí. Y aquí el centro de atención inmediata. El mar se ve estupendo, ¿eh? A pesar de que está movido, se ve estupendo. Pues como veis aquí no hay sargazo. Lo que hay es pasto marino. Muy poquitos sargazos. Sí se ve alguna ramita, pero muy poquita cosa. El agua del mar limpia, bonita. Ahora me voy a dar el chapuzón, el baño. Y así aprovechamos para enseñaros esta maravilla aquí en Puerto Morelos. ¿Acordaros? Lo vuelvo a repetir. ¿Veis la parte blanca? Ahí rompe las olas porque está en la recife. Y entonces aquí, pues ya lo veis. Es muy raro que cambie el tema de la arena porque no llega con olas nunca. Es muy raro que llegue con olas fuertes. Muy raro. Y ya en frente, mira, ya hay una boya blanca. Os lo voy a enseñar con el dedo a ver si se puede mover. Veis la boya blanca esa que hay aquí, la más grandita. Esa boya al ladito. Ahí se puede hacer el snorkel. Hasta ahí no tenemos que dirigir. Lo que pasa es que ya cubre bastante en esa torla. Cubre como 5 metros o 6 para abajo. Y cuando está más movido, pues no se va a ver tan bien. Hemos traído aletas, gafas, para hacer el snorkel. Pero lo primero de todo es hacer un baño. Fijaros cómo está la arena, el color del agua. El chaval que se quiere ya tirar. Sí, claro. Aventuras de ales en el agua. Hombre, la sensación que tienes ahora dentro del agua es un poquito fría porque estamos acalorados por el sol. Que ahora mismo salió algo de sol, que bueno. Lo llevábamos ya dos o tres días que no salía nada de sol. Es muy difícil. Es que hay como una especie de neblina. Fijaros que cerca de la orilla ya nos sentimos que se va a hundir hacia abajo. Quiere decir que te va a cubrir un poquito, pero no sientes peligro ahora mismo. Aquí debajo hay pasto marino. Ahora os voy a grabar por debajo el agua. Luego vamos a grabar un poquito el snorkel. Yo necesito mi baño en la cabeza. Os voy a parar un poquito. ¡No! ¡Ni lo creo! Qué bueno el perrito que se entra al agua para jugar con nosotros. He grabado tarde. Ale, no quería mojar la cámara, tío. Te pasas, ¿eh? Sergio, ¿ves esa huella blanca? La huella blanca alrededor de la huella. Vas a ver bastante. Allí nos vamos a ir. ¿Ahí vamos? Sí. Voy con las aletas y con la máscara. Adriana igual, Sergio igual. Bueno, Adriana no va con aletas, va con chalecas salvavidas. Las otras aletas se las estaba buscando el chaval. ¿Ahí todos van a llevar aletas? Bueno, pues ahí empezó el chaval, Sergio. Con cuidado, ¿eh? Adriana también comienza. El chavalote que va allí. Ya ponerse su aletas y su máscara. Yo me la voy a poner ahora y nos vamos camino de esa huella que acabo de comentar. Y nos vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 San Miguelito. Saludos a todos. Que tengan excelente. Tarde noche. Día. Nos vemos hasta. Otro video. Bye. Ese jumbo. que se ve enfrente. tan enorme. va a Corea. y pues ya. estamos tomando. pista. son. son. 12.45. de la noche. para. hacer una escala. en Guadalajara. y de ahí. volar a la Ciudad de México. llegamos a. Guadalajara. como son dos horas de diferencia. más aquí. a las cuatro. y media. de la noche. o de la madrugada. y hacemos una escala. y a las siete. y media. salimos de. Guadalajara. para llegar a la Ciudad de México. a las. ocho y media. de la mañana. yo no entiendo. porque no hay vuelos directos. desde hace tiempo. para Nueva York. pero. tanto el vuelo de ida. como de regreso. hay. varios lugares vacíos. cuando. es raro que. volarís. tenga. lugares vacíos. bueno. pues ya. esa pista verde. es la que vamos a tomar. para despegar. pienso yo. pero creo que no. no es esa. es otra. esperemos ver algunos rascacielos. desde el avión. no sabemos. qué ruta tome. en verdad que. este aeropuerto. John F. Kennedy. está. in. menso. in. in. menso. llevamos más de. once minutos. doce minutos. arriba del avión. y todavía no llegamos. para tomar. pista. pero está. inmenso. este aeropuerto. en verdad. qué importante. es este. bueno. toda la gente. que había. en nueva york. es impresionante. todas las calles. llenas. los tráficos. impresionante. y edificios. y kilómetros. y kilómetros. y edificios. pero este aeropuerto. sí está. in. menso. y como les comento. sigue. inmenso. este aeropuerto. apenas. vamos a tomar. pista. para despegar. pero vean. que. enorme. es. de los pocos. aeropuertos. que he visitado. que es. enorme. pues. ahora sí. adiós. nueva york. en seis meses. regresamos. ahora sí. despegamos. dejamos suelo. neoyorquino. miren nada más. todavía. el inmenso. aeropuerto. que es. vean. todo lo que hay ahí abajo. es el aeropuerto. y todo lo que se quedó. allá atrás. pocaína. llenas. pues. no no sabemos por donde. salga el avión. no creo que veamos ningún. Ningún rasque al cielo Porque aquí ya empieza el mar Todo lo que se vaya Son plataformas Pero aquí ya empieza el mar Pues ya Nos despedimos de este video Hola a todos los suscriptores Hoy quiero hablarles de algo importante Que ha surgido en algunas ocasiones Y que es necesario aclarar para evitar malentendidos Si has visto uno de mis videos En los que muestro propiedades en venta Y te ha interesado alguna Te pido que te comuniques directamente con Paco Algunos de ustedes han contactado a la inmobiliaria Pensando que podrían obtener un mejor precio Pero quiero dejarles claro Que actualmente manejamos los mismos precios Tanto en la inmobiliaria como conmigo Además, es importante que sepan Que ha habido casos en los que la inmobiliaria Ha sido contactada Y yo no he recibido la comisión correspondiente A pesar de que el interesado Se enteró de la propiedad por mi canal Les pido que me contacten directamente Para que yo pueda asesorarlos Y evitar cualquier malentendido Agradezco mucho que confíen en mi canal Para encontrar su propiedad ideal En la Riviera Maya Si tienen alguna duda o comentario No duden en contactarme directamente Al número que aparece en pantalla Bueno, la zona esta del mar La más cercana al mar Son tres calles prácticamente, ¿no? Ahora vamos por la del medio Y vamos a agarrar ya la carretera Que nos lleva para la Federal Aquí a la derecha Que son tres kilómetros para llegar a la Federal Así que vamos a salir por aquí A la derecha Y ya con toda tranquilidad llegaremos No hay prisa Bueno, pues estamos yendo camino de Cancún Ya llevamos como ocho minutos Desde que salimos de Puerto Morelos Aproximadamente Ya estamos cerca de agarrar Para girar hacia el Dorlet O iré grabando como es Una vez que vemos el motino S de viento Que produce electricidad Que sí, ya estamos muy cerca Ahí lo tenéis a la izquierda Lo que os decía antes Y ahora en breve Seguramente vamos a encontrar un puente Seguramente tenemos que pasar por debajo del puente Esto se viene el camino de Gran Urlet Desde Playa del Carmen Aquí donde se pone Montpard Todavía son salidas en 750 Por ahí creo que vamos a pasar por debajo Es en este puente, ¿no, chaval? Sí Yo creo que está aquí a la izquierda ya Sí, ya lo estamos viendo El Gran Urlet es esto de acá ya Ahora detrás de esto Yo voy a salir por aquí Está más adelante porque está ahí Está lequeado ahí a la puerta Sí, pero para entrar tengo que salir por acá Es este de aquí, el Gran Urlet Entonces voy a salir por aquí No voy a subir de puente Y ahora debajo del puente a la izquierda Entraremos Es la forma más fácil para llegarle En vez de ponerte ahí Gran Urlet Te ponen la usana Es raro que no la hayan puesto, ¿no? Ya La usana es un desarrollo Se venden por acá Y bueno, por aquí ya Donde está ese edificio blanco Giramos a la izquierda Y ya nos vamos a meter en los aparcamientos Pues lo dicho Y ahora lo único que falta es aparcar Y ya Ahí nos vemos ahí dentro Bueno, voy a esperar un poquito Para que se vea como se entra Que parece como si estuviera cerrado Como el acceso está así Ahí es para dejar a las personas Y por aquí es para aparcar Ahora sí, paramos ya hasta llegar Arriba El aparcamiento es inmenso, ¿vale? Pero hoy hay pocos coches a esta hora Entonces lo mejor es dejarlo cerca de una entrada Y no solamente eso Sino que tendrías que mirar En la letra donde está aparcado Por ejemplo, esa es T5 Esta es T5 Pues estamos aquí en el T5 Y vamos a subir por aquí Estamos al lado Estas son las máquinas para pagar el estacionamiento Que es bastante bien de precio Está bien Y me llevo la mochila porque me quiero cambiar Porque ya sabéis que si no los bañadores te rascan Te raspan ahí en las piernas Bueno, pues luego te tienes que acordar que estás en esta zona Para bajar por aquí Por ejemplo Tienes que saber dónde te has parado Aquí hay un cuarto, Sergio Por ahí Bueno, y mientras pasan los meses Pues poco a poco van abriendo nuevos locales Todavía le falta por inaugurarse unos cuantos aquí dentro Bueno, pues el baño más cercano lo tenemos por ahí Aquí, aquí tenemos En esta de aquí Bueno, pues seguimos paseando por aquí Y nos vamos para los carros, ¿no? Ya está así Eso ahora ya es recto Ahí ya está el Adidas Soullet, ¿eh? ¿Algustón? El Adidas Soullet Mira, en el letrero Ah, sí, para la izquierda Ya la han inaugurado Sí Vamos a bajar Qué buen sitio para tomarse el heladito Pues ya estamos, ya estamos aquí, al lado Es ahí delante Ahí, en la entrada, ahí, en Grépolis Adriana Valbaño Muy bien Ah, también hay un hermano También hay un, este, como un DC de disparos Pero no de pintura, sino de láser Bueno, pues vamos a entrarle porque la verdad que está interesante Y ahora es ideal porque hay poquita gente Había alguna oferta por día Dependiendo del día que viene Pero no La verdad que hay que pagar bastante por la carrera de GoCars Con el descuento de Quintana Rooense salen 400 y pico Si no, salen 500 y pico en 12 minutos Este, si no me equivoco, es el Minigold Esto que estamos viendo aquí Y lo de la GoCars está allá arriba Luego lo veremos Zona de bar Bueno, pues ya conseguimos pagar lo que es la tarjeta de aquí Porque todos los juegos Ya sea Minigold, ya sea GoCars, ya sea Béisbol, ya sea Hacha, ya sea disparos láser O sea, el escape táctico, como le llamen Se necesita tarjeta Aquí no, en estas áreas No ocupan lo que son este Pues dinero, vaya El dinero lo mantienen allí En esta zona de allí lo mantienen Ahí Y aquí pues con tu tarjeta Pues se están quedando Porque está lleno En el sentido de que hasta las 3 No pueden entrar No entiendo, pero bueno Mira que pista más bonita Son ahora mismo las 2 menos 10 Tienen que esperar una hora y pico Así que nos dará tiempo a ir a algún sitio Esto es para El ganador, ¿no? Los tres ganadores Fíjate que pista Preciosa, ¿no? Bueno, lo que sigue Y la música Que tengo que parar por la música Aquí están con el registro Y ya os digo A una hora, 10 minutos de espera Pero bueno Nos podemos mover por aquí En otro sitio No hay problema Imagínate el fin de semana La espera que hay Tremenda espera Que ahora mismo Habemos 4 gatos por aquí Me he sorprendido ¿Qué es el candado? A ver Es la... Lo que ponéis en la cabeza, ¿no? El calzón de la cabeza Muy bien Pues 10 minutos antes Tenéis que estar de las 3 de la tarde Tenemos casi 50 minutos Para jugar por aquí, ¿no? Algo Sí Estaría bien A ver si aguanta la cartera Tanto tiempo Mira, esto es para practicar Lo del béisbol A ver si le sale la pelota ¿Lo vemos? ¿Está preparado el chaval? Nada No le dio Bueno, el chaval Ya es mayudito A ver Pero qué bueno, ¿no? Otra pelota Nada No le dio Oye, sí que aguantarán esas televisiones, ¿no? No está fácil, ¿eh? Por aquí hay diferentes juegos ¿Sabes cómo se juega esto? No Esto Ay Guarda eso en la cartera ¿Has visto lo de hockey? Lo de eso de que se lanza una de esta y se cae en un aro Pues lo mismo, pero en esto Entonces el chiste es alcanzar el nivel máximo de puntos Pero tiene que pasar por ahí, ¿no? No, esto luego se baja cuando tienes ya... ¿Eh? ¿De dónde tira? Tú tiras desde ahí y yo desde aquí Y ya lo tiras ¿Cuánto vale este juego? 42 pesos Bueno Oye, Adriana Ahora viene, ahora viene Este es el que me gusta a mí, de mi época Aquí está el tiro con hacha también ¿Has visto? Sí, el que tenemos ahí enfrente ¿Eso es lo que jugáis ahí? Sí Eso es los balas Aquí veas Voy a parar un momentito ¿Ya te dan ganas de jugar algo? En Puerto Cancón has visto el Circus Park Está más barato que aquí Sí Está mucho más barato En el sentido de que mayormente los juegos rondan allí entre los 15 a 20 pesos Y aquí están rondando entre los 45 a 60 pesos Casi el triple, chaval Sí Ya tenemos a Adriana ahí delante Y aquí dentro hay baños también, ¿eh? Pues si necesitáis ir al baño Está por aquí delante Rescate táctico Suena bien No sé dónde están, ahí estáis ¿Qué os falta? ¿Qué os falta? ¿Eh? ¿Puedo bajar ahí? Ah, que les ponen antes de subir al carro Les ponen un vídeo ahí Aconsejando lo que tienen que hacer En caso de un error O un problema en pista Esto es como las carreras profesionales Me entiendo en chaval En chaval te ponen vídeos De lo que vas a hacer Y te ponen lo que no tienes que hacer Y lo que no tienes que hacer No, learystedes no me abroqué No, pero qué es el tránsito vehicular No, pero es el tránsito vehicular Ah, que sí Si, ¿te вечas pasar encima? Seee Por aquí están pasando los carros ¡Venga, Á方! A lo mejor me pongo me pongo aquí para grabar un poco luego por ahí arriba y así pero aquí hay una subidita y por ahí baja está bien está interesante estos dos ya están emocionados los chavales ya se van para su lugar porque ya lo están llamando faltan dos minutos para las tres y nada ahí están preparados no sé si corren 5 o 6 máximo por por carrera no sé cuántos y aquí están los cochecitos cuando vienen bueno pues ya bajan así funciona esto ya les toca a ellos son 55 lo que lo que hay por carrera es el máximo que permiten creo y eso que llevan en la cabeza puesto me parece que se lo pueden quedar les ponen algo para proteger el cuello que es un golpe que no se les doble el cuello y ahora los cascos se deben de llevar cada uno los coches que acaban de finalizar ellos van a seguir con estos y estos son los otros ahora al final ya diferente porque ya le han agarrado el truco al coche ya lo saben llevar y los que están allí pues ahora se subirán en estos de aquí y me imagino que los enchufan porque son eléctricos los enchufan tal como llegan los enchufan para quien o cuando ya les queda poca batería me imagino y este es el último 1 2 3 4 5 6 en esta carrera fueron 6 aquí van a ser 5 a mí me estaba saludando a les de la playera blanca y y y y y y y y y Ah, se están yendo a los que acaban de llegar. Pensaba que se iban a montar en estos, pero no, estos están cargando por lo que veo. Ahí están los dos chavalotes. Cinturones y a pista. Tendría que separarse un poco porque la carrera no funciona como carrera, sino como vuelta rápida. Entonces si estás muy cerca desde delante y delante es un poco lento, pues tu carrera va a ser lenta. Y explicándoles un poquito en qué consiste. Es el primero. Bueno, pues en breve van a salir ya. ¿Qué se va? Ahí viene Alex, la camisa blanca y la camisa negra Sergio. ¡Saluditos! Están ahí atascados. ¡Adiós! 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 El 5 es Alex y el 4 es Sergio. Bueno, voy a buscar otra posición. Bueno, este de aquí es Sergio y aquí Alex. No sé por qué. Ahora Alex está detrás de Sergio. ¿Lo dejaría pasar? ¿Lo dejaría pasar? No, lo dejaría pasar así. No, no salieron así. ¿Salió Alex delante de Sergio, no? Salió Alex delante de Sergio. Por ahí van. Pero si están tan pegados va a ser difícil que hagan vueltas rápidas, sí. Yo de Alex, que es el último, me quedaría para un poquito y aceleraría todo lo que puedo. Pero bueno, vamos a buscar otra posición. Sergio acaba de pasar y Alex ha ido por ahí. Yo creo que van probando el coche ahora. Están probándolo a ver cómo funciona el volante, los frenos. Luego ya después se emocionan. Aquí han puesto nombres de corredores de verdad, pero Sergio y Alex están ahí. Alex y Sergio están ahí. Por aquí, no sé si grabaré bien. Yo creo que me voy a ir a esta parte. Porque así le grabo cuando pasan aquí debajo. Y también por aquí arriba. Y este es Alex y este que va por ahí. De momento lo veo muy tranquilo. Sergio y Alex en la mitad. Ya, ya empiezan a apretar. Ahora se acercarán por aquí. Alguien está adelantando a alguien. Sergio quiere adelantar. Y Alex... No se trata de ganar, se trata de hacer la mejor vuelta. Y Sergio quiere adelantar. Está muy pegado. Uno,... . . . . . . MUJ to . Es muy difícil de grabar. Ahí está AdRiana mirándolo. . . Es que quiero adelantar pero no lo puede por ahí están los dos. Se encierra... Bueno, pues Pues ahí están muy tranquilos Ahora Ahí viene el ser, Alex Aquí va Sergio Ese que pasó era Alex Y ahora vendrá por ahí Sergio Ahí viene Podía bajar Alex Y ahí tenemos a Diana En la otra parte Bueno Ahí viene Alex No sé si ven en alguna pantalla Cómo van de tiempo No lo sé Ahí viene Sergio Y ahora también más tranquilo De momento aquí va la clasificación El segundo va Alex Y el cuarto va Sergio Pero están en el mismo segundo Pero ya sabéis que aquí las centésimas cuentan Por veinte centésimas Ese es el chavalote O no Y aquí está Sergio Voy a grabar que ahora pasa por aquí Justo por esta parte Les he hecho una foto Ya había dos o tres vueltas Que no grabé nada Absolutamente Pero bueno Me imagino que ahora vendrán por acá Pues tardan en venir Habrán acabado A lo mejor ya acabaron Ya bajaron la velocidad Yo creo que ya terminaron Por aquí Este sale Que bueno Ya están todos con tranquilidad Ahí están medio paraditos Bueno Pues no sé qué ha pasado Ya me lo contarán Sí, ya terminaron Ya están yendo hacia su lugar Porque lo tienen que dejar Y yo no veo a nadie esperando Para la siguiente carrera Ahí ha chocado a alguien La chica ha chocado Con Sergio detrás Pero bueno Ahí hay dos personas más Esperando para la siguiente carrera Se me ha hecho corto En serio Yo no sé cómo a ellos Se le habrá hecho Pero a mí se me ha hecho corto A ver qué se cuentan Los chavales Los veo aquí Bueno chavales ¿Qué os contáis? Se me ha hecho corto ¿Y a vosotros? No, pues está bien Sí, muy fuerte Entonces Sí, está bien Nos así dieron los 12 minutos ¿Te ha dolido? Sí Bueno, por aquí se queda sorprendido Sergio De haber quedado el cuarto Dice No puede ser Pero claro Te has pegado media carrera Detrás de un coche Que tiendo a adelantar Y te gané por trescientos milésimas Y el que te ganó a ti fue por ciento y pico Ciento ochenta ¿Quién? El que te ganó No, yo le gané por trescientas No, entiendes El que te ganó a ti el primero Por ciento ochenta Más o menos milésima ¿Eso sabes qué es? Creo que es esto Nada más Sí Bueno pues Nos vamos de aquí Nos vamos de los GoCard Ya han vivido la experiencia Tenían ganas de vivirla Considero que está muy alto el precio La verdad ¿Tú también lo consideras Que está muy alto, no? No sé si volvería otra vez aquí A los GoCard ¿Me oíste? Sí, ya te entiendo Porque manipulan también mucho la velocidad Que en parte pues es entendible Para que no haya accidentes Pero no sé No lo hace Por ejemplo En el de Ciudad de México Te ponen la pantalla Cuando estás corriendo Te ponen la pantalla en vivo De cuánto estás haciendo tu tiempo Y ahí te puedes decir Bueno pues voy a ver si gano más tiempo, ¿no? Exacto Pero ahí estoy en la carrera Y no sé ni qué tiempo voy Y yo voy tranquilito ¿Me entiendes? Claro Bueno, tranquilito O sea Tú dejas acelerado Eso Y no frenas Nunca frenas ¿Me entiendes? Bueno pues Ya veremos Vamos a comer algo Ahora notamos la realidad Qué bochorno Cuando salimos del aire acondicionado ¿Eh? Como se nota el calor Bueno Nos vamos a ir Camino de playa Ya veremos A ver dónde paramos a comer Este es el área de descanso Por si os sentís cansado Ahora que te pongas a freírte al sol Pero está bonito Está bien hecho Eso está bien Pero por ahí de las 6 de la tarde 6, 7 de la tarde Está bien Decidiendo Bueno Alex dice que el volante estaba duro ¿No? Lo que sigue Estaba muy duro Este volante ¿Eh? ¿Cómo son así? En Ciudad de México Estaba menos duro Los de allí Son menos duro O sea Es más manipulable En Ciudad de México Me dice Son 7 minutos y medio Aquí son 12 Pero allí corren más los carros Que aquí Sí O sea En el sentido de que Por ejemplo Allí más o menos La vuelta Dicen que te dan 15 vueltas ¿No? Y de esas 15 vueltas Depende del tiempo Que lo hagas En dado caso Siempre vas a estar haciendo Entre 26 a 30 segundos Oye ¿Y la pista? ¿Qué te ha parecido la pista? ¿Está bien? Sí, está bien Pero es mucho de estar así ¿Me entiendes? O sea Es mucho de De una misma dirección Luego cambias de una dirección Creo que me gusta Un poco más La de Ciudad de México Creo Pero no estoy seguro Es que no está mal No está mal La pista no está mal Está divertida Yo fui a Barcelona Vamos a ver Dejarnos ahí ¿Es por acá? ¿Es por acá? Es verdad Tienes razón, Adriana De momento El aparcamiento No se paga Tú tienes que escanear Y ya te dejan salir Muy bien Bueno Pues vamos a agarrar La Federal Nos vamos para Fledo del Carmen Y nos vamos a parar En Casa Sofía Aún tenemos tiempo De comer allí Con un menú de ejecutivo Y ya estamos Al lado de casa Al mismo tiempo En 40 minutos Llegaremos a Casa Sofía Son las 3 y media Ahora mismo Bueno pues Ya hemos llegado Hasta Playa del Carmen Hemos dado la vuelta Porque hemos atravesado Playa del Carmen Para entrar a Casa Sofía Por la entrada Que vamos Desde la Federal Al lado de la avenida De aviación Son las 4 y 18 de la tarde Así que Llevamos un buen paseo Pero no hay nada Como una buena comida Y que mejor lugar Pues ahí En nuestra segunda casa Bueno vamos a saludar Aquí a nuestro amigo Todos la ven Lo que entra Bienvenido ¿Cómo estás? Ale está enamorado De este coche Que tenemos ahí Ese Mercedes de allá Bueno pues vamos a comer Se nota el calor Bastante Mira el cielo Está despejado Pero sin embargo Se ve como una neblina Que no se ve claro Que buena pizza lleva ahí El amigo El postre Pizza de postre Es de Nutella Con plátano y pez Mira aquí Parece que ha habido Una fiesta La última Divertina Bueno chicos Ya nos trajeron la pizza Nuestra papá Aquí habló Morsuíto Y ya nos trajeron la pizza ¿Qué tal la pizza chavalote? Bien Vamos a condimentar ¿Te parece? No pongas nada raro Bueno Hay que comer un poquito Ahí llegó lo que pedimos al mediodía Ahora Hay gente Pero acordaros La hora que estamos comiendo No es hora de comer Ahora mismo Creo que son las 5 de la tarde Aproximadamente A ver Las 5 menos 9 minutos Pero bueno Me da tiempo para pedir algo El chavalote se pidió Una pechuga de pollo Ahí está Con ensalada aparte Y un buen puré Aquí una hamburguesa También el Sergio se pidió Una hamburguesa Qué bueno se ve eso Yo me pedí el salmón Para él Gracias Y me pedí el salmón Y aparte Esa ensalada también Sí Tiene muy buena pimpa Qué buena A ver Qué buena Esa ensaladita por ahí Y una guarnición de espaguetis Sí, puedes coger No te falta Para finalizar ya la comida Adriana se ha pedido este postre En otro postre Para el chavalote El tuyo que es ¿Cómo se llama? El mixto y amisu Muy bueno El amisu es Oye, ahora ya no son diferentes Le falta el cacao Le falta el queso Y nada El cafetito de la tarde También ya incluido Y se ha vuelto a llenar Se ha vuelto a llenar Por ahí dentro Pues qué bueno Ya como quien dice Está el atardecer Son las seis y pico de la tarde Bueno chicos ¿Cómo están? Aquí haciendo un paquireportaje Son las nueve y cuarenta De la noche Y pues nada Quiero grabarles un poco Pues lo que es la quinta Me pidió un poco Bueno, me pidió el favor Mi mamá Y pues yo acabo de salir Del gimnasio Lo disfruté Estuvo bueno Algo tranquilo Algo light Porque También me siento Un poco resfriado De motocidad Entonces no estoy Con mucha Con mucha actitud Pero bueno No pasa nada Ya mañana me despierto temprano Vuelvo al gimnasio Me hago sauna Y pues hago la rutina Que siempre hay que hacer Como siempre Hay que tener disciplina Que es Lo más importante Del gimnasio A veces va a ocurrir Que No vas a tener Ningunas ganas De hacer gimnasio Pero si vas Es lo mejor Que hay Aunque lo hagas mal Pero la disciplina Ahí está Más que Si lo hagas mal Que si lo haces Sin ganas O sea que No tengas fuerzas O eso Que brillante Esta Esta joyería Me sorprendió Que si lo hagas mal A veces va a ocurrir Más que Que se rean Y vamos Tres la verdad es como que les quiero comentar algo pero pues es muy complicado porque pues hay a veces que si es cierto que la quinta pues tiene algo nuevo que ver pero pues en este caso no hay muchas cosas que el sentido de novedad no se pueda ver así que por lo menos les dejo unas vistas de cómo está el día de hoy en la quinta avenida eso sí lo que les puedo comentar siempre o sea no ha habido día en el que no he visto que no haya gente hay mucha gente bastante mucha gente paseando disfrutando parece que todos los días fuera temporada alta de verdad pero aprende muchísimo me acuerdo cuando hace muchos bueno muchos años hace unos años esto no estaba hecho y había una cabeza dolmeca esa cabeza dolmeca no sé exactamente dónde la trasladaron pero la verdad prefiero mucho más lo que acaban de hacer ahora que lo que había antes más que nada pues le da una estética más linda no o sea no digo que la cabeza dolmeca no sea mal simplemente creo que es mejor ésta no mía cuánta gente hay que aclarar también que pues hay perros aquí desde los perros policía que vuelen pues si la gente tienen alguna sustancia nociva o una sustancia que no deberían entonces este pues que bueno empate pues que se sepa que si hay que si se va dando seguridad en la zona así que pues eso me alegra muchísimo ahora mismo estamos en la calle se supone artística que pues es donde se ponen los puestos de pintura de artesanías y de pues eso así que me alegra mucho pero bueno yo ya me despido cuídense mucho y y y y y y y y